Que veo algo en tus ojos, falgo más que una conexión Una extraña motivación, que vuela mi imaginación Dolor me lleva a otra dimensión, tu piel me causa una sensación Aquí estoy, sin fallarte, eres santa de mi devoción Tus ojos, cada vez que los miro me dan luz Aquí estoy, nuestro amor va creciendo más de ayer Pa' hoy, sin perder tiempo entregándome a tu cuerpo Aprovechando el momento, y así es que yo voy Ready, party, aquí estoy, contigo se enciende el fuego No dejemos pa' luego lo que se puede hacer hoy Decirte más que un te quiero, cada vez que me pego Es una sensación, ready, party, aquí estoy Solamente tú tienes la llave, el motor de mi corazón y tú lo sabes Desde la primera vez que te vi sentien, el corazón del pecho casi se me sale Lo más que me fascina es que entre cuatro paredes se transforman No existe el pudor ni la norma Mi bebe conmigo se atreve mientras yo fumo y la bebe Ya es la única que controla me puede Cada vez que me toca, me notiza, se me asago a la boca No perdamos más tiempo más, no te quites la ropa Que quiero aprovechar la nota de la copa Que no te doy, hacerte la molesta que el cuerpo se rompa Tus ojos, cada vez que los miro me dan luz Aquí estoy, nuestro amor va creciendo más de ayer Pa'os, sin perder tiempo entregándome a tu cuerpo Aprovechando el momento, y así es que yo voy Ready, party, aquí estoy